Sin entender el porqué del vicioso crimen, hoy amigos y vecinos del naturópata Carlos Iglesias Álvarez. La matanza de tres individuos vinculados al narcotráfico se dio a plena luz del día. Una mujer murió y otras dos resultaron aparentemente grave heridas. Esto en medio de una balacera ocurrida hace poco más de dos horas en el área de la parada 18. Dos asientos para infantes fue tiroteada en el Expreso 52. Expreso 52. Expreso 52. Expreso 52. Expreso 52. Terminado y sin vacilar, saca al aire un cañón. A sus ojos no es otra cosa que de su brazo una extensión. Cada gota de sudor que su víctima perspira, le refresca y da placer, da su ira nueva vida. ¿Qué pasará por la mente de aquel que sin reparo toma vida? ¿Cuánta sed macabra amela por saciar a sangre fría? ¿Cuál condición de la vida ha puesto en su mano un arma? ¿Cuánta vila oscuridad? ¿Cuánta vila oscuridad habita su alma? Su orgánica reemplazada por mecánica de delincuencia. Navigando por mis calles, meras ruinas sin conciencia. Hoy en milita se multiplica este espécimen sin razón. Cada vida que desgarra le hace frío el corazón. Hay gran sequía, solo lluvia de balas en mi terruño boriquén. Muere la calma, perece el alma, y nadie precisa qué hacer. Autómatas saturados por violencia hecha canción, por modelos que han vetado una generación de amor. Vidas con alma enferma, de inválido raciocinio. Violencia se vuelve norma empleando su dominio. ¿Cuál, cuál, cuál será la causa de esta plaga que nos ha infiltrado? ¿Qué gobierno, qué pobreza nuestros valores quebraron? ¿Fue acaso el despido de miles de empleados? No, para mí es más que eso, mucho más, mucho más que un pueblo olvidado. Para mí es la crianza, la educación de los pequeños. La mal siembra de este fruto del que todos somos dueños. La negligencia inconsciencial, la avaricia de otros cuantos. La cultura desdichada que ahoga a madres en llanto. Hoy, hoy reinan en mi isla corazones desquiciados. Y al parecer, al parecer la paz era cosa del pasado. Hoy reinan en mi isla corazones desquiciados. Y al parecer la paz era cosa del pasado. Hay gran sequía, solo lluvia de balas, en mi terruño, porque hoy muere la calma. Perece el alma, nadie concisa, ¿qué hacer hoy? Hay gran sequía, solo lluvia de balas, en mi terruño, porque hoy muere la calma. Perece el alma, nadie precisa, ¿qué hacer? Perece el alma, nadie precisa, todo lluvia de balas, en mi terruño, porque hoy muere la calma. ¡Ah! ¡Ah!